Bienvenidos a un nuevo video Y cuál es su relación con los otros personajes Sobra decir que habrá montonales de spoilers Algunos bastante importantes Así que si no han terminado el juego y no quieren spoilearse Es momento de salir Igualmente en el canal tenemos ya la historia completa por si quieren verla Si siguen aquí entonces vamos con nuestro próximo personaje La cual pinta ser bastante importante en este Y al parecer en los próximos God of War Freya Freya es una de las altas diosas en la mitología nórdica Es hija de Njord Y aparte de los Vanir Grupo de dioses que practican la magia Seider Y se relacionan más con la naturaleza Aunque muchos de los textos que la describen Han sido modificados por las culturas cristianas En las Edas Poéticas y prosaicas Se le conoce como la diosa del amor La belleza y la fertilidad Pero igualmente se le asociaba con la muerte y la guerra En algunos de los poemas y escritos édicos Se le llegó a considerar promiscua Y hasta en una ocasión Loki La acusó de haberse acostado con varios dioses y elfos Luego de la primer gran guerra entre los Vanir y los Aesir Se llevó a cabo un acuerdo donde ambos grupos pagarían tributos Además de intercambiar rehenes Por lo que Freya junto con su hermano Frey y su padre Njord Irían a vivir a Asgard Y Mimir y Hunir Se irían con los Vanir Hasta luego de varios eventos La paz se volvió a romper Pero bueno Esa es otra historia Aunque en la antigua literatura nórdica Se considera que Freya y Frigg Son dos diosas distintas Sus similitudes llegan Llegan a ser muchas En cambio Sus diferencias son solo superficiales Y se cree que pudieran ser la misma persona Vista desde puntos de vista distintos Separándose en algún momento Con el nacimiento de las culturas germánicas y escandinavas Por ejemplo La diosa Freya estaba casada con Oder Que en la etimología nórdica Es muy similar a la palabra Odín Que de hecho se dice que Odín es la misma palabra Significa lo mismo Solo con un sufijo que representa al sexo masculino Ambas diosas sufrían Por los largos viajes de sus esposos Y de igual forma eran acusadas de infidelidad Cuando estos viajaban En el caso de los nombres de los diosas Freya Significa O viene de la etimología de la palabra señora Siendo más un título que un nombre Y en el caso de Frigg Significa amor o cariño Cosa que nos dice que en realidad Pudiera ser que ninguno de los dos Fuera realmente un nombre Sino una forma de dirigirse a ella Siendo que cuando lideraba a los Vanir Se le conocía como señora O Freya Y una vez casada con Odín Como amor o cariño Siendo esto Frigg De igual forma En sus descripciones Ambas con una relación fuerte con la naturaleza Ambas dioses del amor y la fertilidad Y ambas poseedoras de alas de halcón Con las cuales podían convertirse en esta ave Por lo que muchos historiadores Consideran que pudieran ser la misma persona Y que en algún momento de la mitología Por alguna razón Se les separó en diferentes situaciones Ahora Hablemos un poco de Freya dentro del juego En un principio conocemos a Freya en Midgar En un bosque donde al parecer vive escondida del mundo Recluida Y aunque en un principio no sabemos quién es O por qué está ahí Más adelante sabemos que la bruja del bosque Es en realidad la diosa Freya Santa Mónica nos da su adaptación de la mitología En el podcast de la primera gran guerra Un tanto diferente a la mitología Donde se platica que luego de la gran guerra Mimir Tiene la idea de negociar un acuerdo entre ambos grupos Con el matrimonio entre Odín y Freya Luego de un tiempo de matrimonio Odín seguía obsesionado con la persecución de los Jotun Y su crueldad era demasiada para Freya Por lo que quería abandonar a Odín Y huir de vuelta a Vanaheim Hogar de los Vanir Pero Odín la detuvo Y con la magia Sader Que de hecho Freya le había enseñado durante años Odín la maldijo Y la desterró Obligándola a permanecer en Midgar Sin posibilidad de regresar a Vanaheim O siquiera viajar a ningún otro reino ¿No puedes dejar Midgar, ¿no? Un regalo de mi abogado En nuestra separación ¿Por qué Odín te trae en Midgar? La crueldad sería suficiente razón para él Pero como con todas sus decisiones Tras decisiones Él está dirigido por miedo Los Vanir Fue la gran peligro a los Aesir Hasta que nuestra casita se rompió la paz Muchos de los Vanir Ahora piensan que yo les traje Las frutas de mi sacrificio Además de esto Le lanzó un hechizo Donde no podría usar sus manos O su magia En contra de alguien más Sin importar que fuera para defenderse En un principio Freya Se ve agradable y amigable Rápidamente se hace amiga de Atreus Y aunque Kratos no termina confiando Del todo en ella Busca su ayuda cuando Atreus cae enfermo Que es donde nos enteramos Que también ella tiene un hijo Y que no lo puede ver Por una decisión que tomó Hace mucho tiempo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de que tengo un hijo? ¿Te acuerdas? Hace mucho tiempo Desde que lo ni en vez Le encontré a su puigas Para no alargar mucho la historia, veamos la relación con la mitología, pues resulta que este hijo que menciona es Baldur, y la razón que no puede verlo, además del problema con Odín, es que ella tuvo una visión donde veía la muerte de su hijo, y para poder evitarla realizó un hechizo que lo protegería de todo daño, o bueno, de casi todo, lo cual, Baldur no tomó de la mejor manera, ya que no podía sentir nada y por siempre le guardaría rencor. En la mitología, quien era madre de Baldur era Frigg, pero bueno, como existe la posibilidad de que sean la misma diosa, imagino que Santa Mónica decidió tomar esto como cierto, al punto que nos explican en el juego que de hecho son la misma persona, pero que Odín y los Aesir usaban el nombre de Frigg para algunas cosas, sobre todo las cosas buenas, y Freya para otras, principalmente lo malo. Luego, cerca del final del juego nos topamos con Freya de nuevo, justo antes de la pelea con Baldur, ella solo quería ver a su hijo y sospechaba que algo no estaba bien, pero el rencor y odio de su hijo hacia ella hace que la quiera matar, por lo que Kratos interviene y todo resulta en una gran pelea. Pero al final de cuentas, Freya estaba dispuesta a dar su vida a cambio de la de su hijo, para que la perdonara. Kratos no lo permite y termina matando a Baldur, y el problema es que en ese momento es que Freya nos dice que le traerá todas las agonías del mundo sobre Kratos, que buscará la manera de vengarse y de arrastrar su cadáver por todos los reinos, sin importar que le haya salvado la vida. Yo no le voy a descargar la espera de todas las agonías, cada violación imaginable, sobre tú. Yo me mando la disparar la esquina fría de cada rueda de cada edad, y enviare tu alma a los peligroses que descargas de la cruz en la hell. Es mi promesa. Él salvó tu vida. Él me robó de todo. Luego del fin, continuamos paseando por Midgard, Mimir nos comenta que mientras estuvimos en Jotunheim, Freyja fue a verlo, principalmente porque quería saber dónde podría Odín haber escondido su poder de guerrera, queriendo así quitarse la maldición de encima y poderse vengar de Kratos. Según Mimir, no lo sabe y no le dijo nada, pero hasta este punto es incierto qué pudo haber dicho o qué se dijo realmente en esa conversación. Por lo que ahora entramos en el aspecto de las teorías. Tras la muerte de Maldur, el Finbulbeter, el invierno de tres años, comenzó 100 años antes de lo previsto, y ahora tenemos a un Odín que ya estaba obsesionado con el Ragnaroth buscándonos en un mundo desequilibrado y ahora la venganza jurada por parte de Freyja. Así que posiblemente sea parte del próximo God of War. Habrá que ver qué tiene Santa Mónica planeado para este invierno de tres años, pero creo que es muy posible que veamos a Freyja como enemiga en alguno de los próximos títulos. El resultado de este encuentro futuro no lo sé, pero de alguna forma Atreus no entiende cómo es posible que un hijo pueda querer matar a su propio padre o madre como Valdur con Freyja o Kratos con Zeus, y de alguna forma al ser un chico puede ser un poco más influenciable, por lo que quién sabe, igual y sea alguna forma de Freyja buscar venganza, tratando de poner a Atreus en contra de su padre. Pero bueno gente, pues me gustaría saber qué opinan ustedes, así que no olviden dejar sus comentarios en la cajita de abajo. De igual forma, luego de tener la pelea con la reina de las Valkirias, sabemos que, y de hecho en la mitología se ha comentado, que Freyja también controla parte de las Valkirias, por lo menos se dice que en algunas batallas la mitad de las Valkirias se iban con Odín, la mitad de las Valkirias con Freyja. Entonces, tal vez pudiera ser que en un futuro Freyja busque la ayuda de las Valkirias, puede ser que las Valkirias estén del lado de Kratos, no sé. Déjenos por ahí en los comentarios, vamos a tratar de ver qué más teorías podemos sacar para el próximo God of War. Así que bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video, espero les haya gustado y no olviden por ahí tomarse dos segundos para dejar su like y suscribirse para más contenido. Saludos y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.